Buen día, ¿cómo le va? Bueno, por favor, cuéntenos un poquito cómo es la situación, cuántos terrenos tienen ustedes detectados que han sido usurpados, qué tipo de terrenos, qué tipo de usurpación. Bueno, esta situación data desde fines de julio, comienzos de agosto, donde una banda organizada, en realidad son dos bandas, han protagonizado una serie de hechos delictivos comprendidas en el artículo 181 del Podio Penal, concretamente usurpaciones masivas que comprenden el barrio residencial del Tiquecito, manzanas 33, 34, 37 y aledañas, y más adelante o más recientemente, desde ahora 15 días, las manzanas que están más próximas a la comuna, que serían las manzanas 43, 42, 41 y 40. Se trata de dos grupos diferentes, claramente en una acción delictiva, que se vio favorecido en este caso por diferentes motivos. Por un lado, la inacción absoluta de la comuna, que no presta ningún tipo de colaboración ni apoyo para prevenir el delito. El poder de policía le corresponde claramente a la comuna y son ellos quienes fueron avisados oportunamente y no recibimos ningún tipo de respuesta. En segundo lugar, la pandemia. Hay un montón de gente que tiene sus terrenos y viven en Buenos Aires, en Rosario, en otras localidades y no pueden hacerse crecer en el lugar. Y cuando vengan se van a encontrar con su terreno ocupado. Ya ha sucedido. Y en tercer lugar, bueno, la policía, que hemos recibido el apoyo del comisario Walter Ceballos, que nos ha recibido muy cordialmente, pero no cuenta ni con el personal policial ni con los móviles para poder hacer cesar esta verdadera oleada delictiva que ha puesto en zozobra, en temor, en pánico, a toda la población, gente trabajadora, gente que tiene su vivienda, que proyectó vivir en un lugar paradisíaco como este, como una reserva natural, y se encuentra en una situación de total desamparo y un odísimo preocupación. Esto es motivo que se forman un grupo de vecinos autoconvocados, que a la fecha son más de 180, y decidimos el día viernes presentar una denuncia penal colectiva que recayó en la Fiscalía de la doctora Jorgelina Gómez de Carlos Paz y simultáneamente el día jueves, los damnificados que suman más de 80 hasta ayer, ahora no sabemos, que serán patrocinados por el doctor Alejandro Pérez Moreno, quien está confesionando todas las actuaciones y los sujetos están claramente identificados, configuran una verdadera asociación ilícita que actúan como patotas, con una violencia inusitada, y básicamente rompiendo todo contrato social como es el respeto por la propiedad privada. Ya cuando llegamos a un punto donde la propiedad privada, sí. Los ocupantes, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Que son habitantes de la zona? ¿Son gente de otros lugares? ¿Los ocupantes de los terrenos? ¿Los usurpadores? Tenemos casos de gente que provienen de Rosario, de Santa Fe, gente de la localidad de Chocruz, de localidades vecinas, están todos identificados, no voy a dar nombres en este momento, pero el día jueves, por ejemplo, se ha preso temporalmente una persona por delito de hurto, este sujeto proviene de Santa Fe y uno de los más violentos y una de las personas que marca los terrenos para venderlos, claramente. También es que involucran una guardaparques, el dueño de un conocido local comercial, dicho Cruz, llamado Cardamomo, el chofer de la ambulancia, dicho Cruz. En fin, los autores materiales están identificados y además utilizan elementos de choque a personas que violentos, que cuando una persona, esa persona se hace presente en su terreno, están comunicados vía WhatsApp y se hacen presente en patota, amedrentando y o golpeando a la persona que intente ingresar a su propiedad. O sea, doctor, a ver, según lo que ustedes han visto y según lo que usted dice, han corroborado, no es gente indigente que necesita un lugar para vivir, son bando organizado que quiere hacer un negocio para vender los terrenos. Exacto. En este caso no nos encontramos con gente que tiene una real problemática de vivienda, que todos sabemos que es una problemática nacional, el problema de la vivienda existe y entendemos que debe ser abordada por el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. Es evidente que hay gente que no puede pagar alquileres, hay gente que se encuentra en una situación realmente desesperante, pero en este caso son personas que claramente no están en situación de indigencia y se han valido de una situación básicamente para apropiarse de lo ajeno en una verdadera piolada, digamos, para la presión y utilizan a toda esta gente más humilde como elemento de choque o como elemento de violencia para repeler cualquier intento de los propietarios de poder ingresar a sus terrenos. Eduardo, consulta. Sí. Hace tiempo se supo que la banda de los monos de Santa Fe, de Rosario, que muchas veces acompañan a Newells, habían desembarcado en las sierras de Córdoba, sobre todo en Carlos Paz y alrededores, para cometer distintos ilícitos, entre ellos después siempre fueron hasta sospechosos de algunos delitos y hasta asesinatos en Carlos Paz. ¿Tienen algo que ver con esto? Podría haber una vinculación. Podría haber alguna vinculación. Hay un sujeto de nombre Cristian Aguirre que permanentemente está patrullando la zona en una moto que ya ha sido identificado. El día jueves fue imputado por el delito de hurto simple y pertenece a la barra brava de Newells de Rosario y se ha sentado hace un tiempo en esta ciudad y es uno de los integrantes de esta banda. Muy bien, doctor. Me dice que la investigación la tiene la fiscal de Carlos Paz. Aparentemente es Jorgelina Gómez. Aparentemente la doctora Jorgelina Gómez habría recaído la denuncia en esa fiscalía. Imagínese que la gente se encuentra en un estado de zozobra, de pánico, de miedo, porque son sujetos de extrema peligrosidad y básicamente el habitante de Costa Blanca es un habitante tranquilo que elige un proyecto de vida, vivir en contacto con la naturaleza, han depredado, han provocado incendios para desmontar la manzana 43 concretamente, que fue sufocado por el accionar de los bomberos inmediatos, han talado bosques nativos, bosques autóctonos, una verdadera vergüenza. Estamos en un estado de total indefensión. No, pero además tiene que intervenir rápido el estado ahí, porque si es como usted dice, se le está generando. Hay una mafia que son gente pesada. Esto es gente pesada, esto ya se ha desmadrado, ya se ha desmadrado y Jorge, te adelanto algo y en esto hago responsable o pongo en conocimiento a las autoridades de la provincia. Hemos tomado conocimiento que se está planificando una toma de 3.000 familias en una reserva natural próxima al diquecito donde ingresarían camiones provenientes desde la localidad de Cabalango. Entonces, la mejor forma de combatir el delito es prevenirlo. Entonces, nosotros esta situación el día 3 de agosto yo se la puse en conocimiento porque había tomado conocimiento de esta situación a la jefa comunal quien me contestó que ella no podía controlar los terrenos de todos los vecinos con la subfunción y que era la policía quien se debía encargar de ello. Y ahí te voy a hacer una aclaración. Acá hay un problema jurídico también. Cuando una persona es en contra inflagrante en un terreno uno va y llama a la policía pero la policía no está facultada para desalojar a la persona. La policía tiene que el dueño o el dignificado tiene que denunciar a la fiscalía la fiscalía a armar la causa el sumario y recién ahí brindan las instrucciones a la policía para que desaloje el terreno. Una verdadera locura. Imagínate que vos tenés una casa te encontras usurpada tenés que ir y pagar un abogado para que te recupere lo que es tuyo ¿me entiendes? O sea la policía está atada de pie y manos en el sentido que no tiene ni la facultad ni la posibilidad de hacer cesar de manera inmediata el delito. Sí, es cierto eso es un sistema que no sirve para combatir este tipo de delitos por ahora. Bueno, le agradezco doctor, lo vamos a seguir el asunto de hoy. Muchas gracias.